Hola, ¿cómo están? Somos Suburbia. Estamos aquí para apoyar a Fundación Paraíso Huellas. Nos encanta su gestión, esperamos que siga de largo y pues muchachos siguen apoyando a lo que es el buen trato de los animales, la conciencia sobre tener un animalito y bueno, desde acá, desde Suburbia, les damos un abrazo y les apoyamos. No compres, adopta. Esa es. Apoya.